La verdad que no tenía idea que a la vuelta de mi casa tenía el cementerio, uno de los cementerios más grandes de toda Europa. 5 millones de personas y 120 hectáreas. O sea, un lugar enorme, incluso un poquito más grande que el Retiro. En el día de hoy estamos, señores, en el cementerio de la Almudena en Madrid. Y así como lo ven, es un cementerio que se encuentra muy cerca al centro de Madrid. Pero allá por tiempos pasados, en el siglo XIX, la idea en realidad fue construirlo en un lugar alejado a la población. En realidad antes las personas eran enterradas en los campos santos de las iglesias, incluso dentro de estas. Hasta que un día, allá por 1781, en la localidad de Pasajes, de la noche a la mañana empieza a morir un montón de gente. Y como de costumbre, empiezan a llevar los cuerpos a la iglesia del lugar. El problema acá fue que por el hedor y la peste de todos estos cuerpos, comenzó una ola catastrófica de epidemias que surgieron justamente de este lugar. Así es como Carlos III se pone la camiseta y decide que las personas que fallecían debían trasladarse fuera de estas iglesias y templos. Y así le podemos dar comienzo a este tipo de cementerios. Cuando ustedes entran, lo primero que van a encontrar es el Jardín de los Recuerdos, que ahí tienen permitido un lugarcito a la gente para tirar las cenizas de sus familiares. Pueden poner una placa también. Después, más adelante, está la capilla. Una capilla impresionante. Tiene una estructura súper original. No sé, creo que distinta a todas. Y es tan particular si ustedes ven en la cúpula, hay un ángel que acá hay una leyenda. Cantan las leyendas. Está sentadito con una trompeta. Cuenta la leyenda que si uno escucha el sonido de la trompeta es porque la estás por quedar. Anuncia la muerte. Tuya o de un familiar. Así que esperemos no escuchar nada. Sería lo que me falta. El día que sea el juicio final, se va a levantar con su trompeta a trompetear. El ángel está esperando que se vaya todo a la mierda. En resumidas cuentas. En 1884, a poco tiempo de haber empezado las construcciones, se tiene que dar cierre a todos. Se paraliza el proyecto por el comienzo de una epidemia brutal de cólera. Y no solamente eso, sino que comienza el conflicto más inevitable de la historia. La municipalidad versus la iglesia. Ya que hasta el momento eran los gestores únicos de los actos fúnebres. Lo que implicaba una importante pérdida de ingresos para la iglesia. En estas negociaciones estaban hasta que el 9 de septiembre de 1884 se suicida Maravilla Leal González. A los tan solo 20 años. Como los no católicos, no podían recibir sepultura en estas tierras. Por lo que se decidió hacer el entierro en una zona anexa. Así es como nace el cementerio civil. Cuatro días más tarde se da entierro a un niño, víctima del cólera. Y estas son, al día de hoy, las tumbas más antiguas y además de concesión perpetua por orden del rey Alfonso XIII. Estamos, señores, primero que nada cagados de frío. Pleno anero. ¡Ah! Muy raro decir esto. Estamos en estos momentos en la tumba de Jarabo. Un personaje que pasó de ser lo que nosotros llamaríamos un niño cheto. Acá que se dice el niño pijo. De un niño pijo a asesinar cuatro personas. Lo condenaron a cuatro cadenas perpetuas. En ese momento todavía existía la pena de muerte. De 1830 más o menos hasta, para que ya les confirmo porque no quiero decir un disparate, porque yo tengo mis apuntes acá. La abolición de la pena de muerte fue en 1978. Hasta ese momento estaban usando un método que yo no sabía que existía. Un elemento muy particular llamado el garrote. Ustedes piensen que esta máquina se utilizó hasta 1978. Que no hace tanto, ¿eh? Y eso es una máquina que yo les voy a dejar una foto acá para que la puedan ver. Una máquina, la verdad, que no sé cómo a esa altura la seguían usando. Esta máquina consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. O sea, a ver, este método dependía de dos cosas. De qué tan duro tuviera el cuello la persona, brusco pero real. Y de cuánta fuerza tenía el... ¿Cómo se dice el que hace, el que mata? ¿El yugo? ¿Cómo? El verdugo. Fueron justamente las dos cosas que salieron mal en esta historia. Desde que le aplicaron la pena con el collar y las cuestiones, que le hicieron la rotura de cuello, hasta que el hombre falleció, pasaron 25 minutos. Que se aplicaban estas penas de muerte que eran tremendas. Si el verdugo no tenía mucha fuerza, cagaste y te vas a morir porque, o sea, te rompen el cuello. Pero, ¿cuánto tiempo tenés que sufrir? En mi mente yo creía que esto iba a ser un video genial. Y la verdad, que está re creepy lo que estamos haciendo. Aparte, el lugar es enorme. Hasta que no estás acá como y dimensionás que mirás a la distancia y es todo tumba. Es muy raro y no hay nadie. Menos mal que se me dio por venir con este chiquilín. El bipode. Menos mal. Menos mal porque yo acá no vengo ni loca sola. Y acá, como en el medio de todo, encontramos un baño. Un baño y una parada de ómnios. Una parada. Ah, Ignacio. Ah, esperamos. Hay una leyenda de esa parada de ómnios. Vámonos, la mierda. Tengo miedo. Es tan gigantesco el lugar que pasa un ómnios por acá adentro. Todas las calles, todo está hecho para que vos vengas con un vehículo. Podés venir caminando tranquilamente, ¿no? La leyenda de la parada que se encuentra por ahí. Han contado a los choferes de ómnios que les ha pasado que cuando llegan a este lugar, alguien toca timbre. Una mujer. Alguien no. Una mujer toca timbre, como un día normal, paran, no sé qué, miran para el fondo, desapareció la mujer. No hay nadie. La verdad que lo único que falta, ¿no? Tener que aguantar a la gente viva y todavía encima tener que aguantar a los muertos. Bueno, ahora me voy para el baño. Quiero decirles que los amo. Los amo. Porque esto es fundamental para la vida de la gente. Y acá se toma la delicadeza de que en el medio de la nada, en un cementerio, tengas papel higiénico. Hasta luego. Llegamos a la tumba de Lola y Antonio Flores. Te vas a caer de culo cuando sepas familia de quién es porque creo que a vos te gusta la actriz esta. A mí me encanta. Ella, actriz, cantante, bailarina, una que toda. Una mujer que aparte luchó contra el cáncer de mama. Del otro lado tenemos a su hijo, Antonio. 15 días después del fallecimiento de su madre, también por desgracia falleció, por lo que dice la causa de muerte. Una sobredosis entre el alcohol que estaba ingiriendo en ese momento y las pastillas también que estaba tomando. Fue muy televisiva toda la situación. Quería pasar también por acá porque es otro de los lugares icónicos que tiene este cementerio. El padre de una de las actrices más reconocidas, a mí me encanta, que es Alba Flores, la de La Casa de Papel. Yo te muestro una foto. Podríamos estar toda la tarde hablando de las miles de vidas que esconde este lugar. Como el mausoleo en honor a los héroes de Cuba y Filipinas. Guerra que enfrentó a Estados Unidos y España, siendo España derrotada y perdiendo sus colonias en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. O el Panteón de las Víctimas del Teatro Novedades. Una tragedia donde comienza el fuego desde el escenario, extendiéndose a todo el teatro y causando el fallecimiento de 80 personas. O incluso la sepultura de Fermina Oliva, una mujer del servicio de una familia adinerada que logró sobrevivir a la tragedia del Titanic. Hay historias también un poco más escabrosas. Pueden investigar a fondo porque meterse en la vida y mente de Francisco García daría para un video entero, el cual no voy a hacer. Llamado también el matamendigos. Hizo cosas realmente tremendas. Asesinó a 11 personas en 5 años luego de decapitarlas, mutilarlas o prenderlas fuego. Pero no solamente eso, sino que además de canibalismo, practicaba la necrofilia. Resulta que una persona estaba caminando por acá, mirando las tumbas. No sé si había venido a sacar fotos, por lo que yo entendí. Venía como a disfrutar las tumbas. No sé. Y venía caminando y de repente estaba paradito. Anuncia la muerte. ¡Mucho miedo! Estaba paradito mirando una tumba, no sé qué, y de repente se le acerca una persona. Una persona en un cementerio que se te acerca, cuidado, cuidado porque eso es muy peligroso. Tiki tiki en el hombro y le dice, ¿te gustan las tumbas? La respuesta siempre será sí, a no ser que esperes un no. A esta persona la enterré yo. Y el hombre le dijo, ah, bueno, felicitaciones, ¿qué le va a decir, no? Mira de nuevo para la tumba y cuando vuelve a mirar, el hombre había desaparecido. Se pone a ver la fecha que tenía la tumba y resulta que era imposible que ese hombre lo hubiera enterrado porque tenía como 400 años la tumba. Bueno, no sé si 400 es mucho, pero era como que no daban los cálculos, ¿me explico? Bueno, y acá va la encuesta seria que quiero que me dejen en los comentarios a ver ustedes qué piensan. Está bueno este tipo de lugares por el hecho también de que vos tenés, porque hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Un lugar donde venir a hablar con tus familiares, con quien sea que tengas, ponerle en cualquier cementerio del mundo. No digo en este en particular. ¿Qué preferirían? ¿Enterrar a sus familiares y tener un lugar donde poder venir, poder tener un rato ahí de conexión? ¿O no es algo que los movilice o que necesiten? Y que, por ejemplo, con una cremación y poder tener ese momento de despedirse de la persona, ya estaría bien. Es algo muy personal y no hay nada que esté bien ni mal, en realidad. Entonces, como que está bueno como para conversarlo. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, comenten. Y bueno, señores, esperemos que la próxima sea con un video un poquito más arriba, porque la verdad que esto es un video muy interesante, porque con mucha información, pero tiene sus cositas, ¿eh? De venir a un cementerio. Por lo menos en algún lugar con un poco más de vida. No puedo hacer ese chiste, ¿verdad?